Manuel Hernández Borbolla, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por este hilo que creo que es muy esclarecedor, muy contundente en Twitter. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Y pues sí, ayer sí le dediqué varios tweets al asunto colombiano, que no es menor lo que pasó ayer en Colombia. Creo que es histórico lo que ha sucedido ahí y que va a tener varias implicaciones geopolíticas en todo el continente a varios niveles. Entonces, desde hace dos años veníamos advirtiendo que vientos de cambio soplaban por aquellas tierras de Gabriel García Márquez y ayer se concretó estos vientos de cambio. Oye, Manuel, y creo que es una bofetada para esos intelectuales neoliberales en México, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, que son precisamente los que se tiran como tapete ante Vargas Llosa, pero también para esta corriente política conservadora, muy conservadora, el uribismo, por ejemplo, ¿no? Derrotado, pues también de la mano del calderonismo. Hay que recordar que Álvaro Uribe y Felipe Calderón son íntimos y bueno, vamos sumándole a esto las redes de financiamiento conservador que una y otra vez hemos destapado aquí y que recorren América Latina, Manuel. Sí, es que a final de cuentas hay que entender la dimensión histórica que tienen los procesos políticos en América Latina. Históricamente, las oligarquías latinoamericanas, desde México hasta Argentina, han sido aliadas de la hegemonía estadounidense y del proyecto neoliberal. Por eso vemos que en casi toda América Latina, o prácticamente toda, las oligarquías conservadoras de derecha, pues son muy propensas a promover estos asuntos del libre mercado, como ellos le llaman, estos acuerdos comerciales, y pues es básicamente defender proyectos políticos que son oligarquías disfrazadas de democracia o con ahí un pequeño barniz democrático, ¿no? Por eso detestan tanto estos grupos a los que representan personajes como Krause, el mismo Vargas Llosa, que es uno de los faros o luminarias intelectuales de este grupito de las oligarquías latinoamericanas. Por eso les molestan tanto los gobiernos populistas, como ellos les llaman, ¿no? Que realmente son gobiernos populares, es decir, que tienen representación popular. Son gobiernos auténticamente democráticos. Lo que nos han vendido como democracia durante toda la era neoliberal, pues es una farsa que se les está desmoronando por la sencilla razón de que se desmoronó el proyecto neoliberal en el mundo. Pero muchos de estos personajes todavía no se han dado cuenta de eso y por eso ahorita están haciendo unos ridículos tremendos, ¿no? Yo veía a varios de los conservadores mexicanos ahí poner algunas encuestas de que iba a perder Petro la elección en Colombia porque los números y las estadísticas, ya ves cómo son los tecnócratas, decían una cosa, ¿no? Sin darse cuenta que pusiera propaganda electoral y que ya estaba echada a andar toda una maquinaria para hacerle fraude electoral a Gustavo Petro. ¿Pero qué fue lo que lo impidió? La movilización masiva del pueblo colombiano que no se dejó someter o doblegar por estas estructuras políticas electorales, por la campaña de miedo con la que pretendían inhibir el voto en zonas muy específicas de Colombia. Y a final de cuentas es un logro histórico del pueblo colombiano que cambia la correlación de fuerzas en todo el continente porque recordemos que Colombia había sido el mayor aliado de Estados Unidos en el cono sur. De hecho, se habla de que hay alrededor de 13, 14, unos hablan de más, otros de menos, bases militares de Estados Unidos en Colombia porque de alguna manera este asuntito de la guerra contra el narcotráfico fue utilizada como pretexto por la hegemonía estadounidense para tener el avance del chavismo en Venezuela y su principal aliado era el uribismo en estos fines. No embalde muchos de los intentos de golpe de Estado contra los gobiernos de Venezuela en las últimas décadas pues habían sido orquestados precisamente desde Colombia, ¿no? Desde ahí se echaban a andar esos asuntos, obviamente pues con una mano que movía los hilos desde Washington. Entonces, el triunfo de Petro va a cambiar la correlación de fuerzas en América Latina, eso es una trascendencia importante. Obviamente se va a plantear, hay muchos retos en Colombia, igual que pasa con el caso mexicano, no hay que esperar que Petro mágicamente vaya a solucionar todos los problemas históricos que arrastra Colombia, pero sí definitivamente es un hecho histórico por la manera en que esto marca el cambio de una conciencia colectiva a nivel nacional en Colombia y pues no podemos estar más que contentos por esta situación que le viene muy bien a toda la región de América Latina. Esto que estás mencionando es fundamental porque es una derrota también para Washington, es una derrota para Estados Unidos, que es una derrota para Estados Unidos. Es una derrota para Estados Unidos, que es una derrota para Estados Unidos, que es una derrota para Estados Unidos, que es una derrota para Estados Unidos, Y creo que esto no es poca cosa, a eso súmale pues la gran, yo sentí mucha emoción al ver la gran participación de zonas rurales, de indígenas, el pueblo literalmente se levantó, Manuel. Sí, sí, fue una movilización popular muy, muy conmovedora, ¿no? Yo empecé a detectar que a pesar de que estaba echada a andar la maquinaria del fraude y que si hubiera sido una diferencia de votos más pequeña, a mí no me cabe la menor duda de que iban a utilizar toda la maquinaria del Estado a su disposición para bajar a Petro de una manera muy similar a lo que hicieron con López Obrador en el 2006, pero esta movilización masiva de indígenas, sobre todo en las zonas rurales de Colombia, que son las regiones más afectadas por todo el proceso de violencia y todo el complejo conflicto armado que ha vivido Colombia desde mediados del siglo XX hasta la fecha, pues fue la que impulsó este cambio, es decir, Petro es la punta del iceberg, pero realmente quien impulsa este proceso y genera este cambio es el pueblo colombiano, y eso es algo profundamente conmovedor que además evidencia mucho el grado de derrumbe en el que están cayendo las oligarquías latinoamericanas. Hoy estaba diciendo López Obrador que así como hoy estaban poniendo cumbia en la conferencia matutina para celebrar este triunfo, por ahí soltó ahí entre una risita un poco burlona del presidente que pues para Brasil, para noviembre había que prepararse con algunos videos del Carnaval de Río para celebrar las elecciones en Brasil, haciendo referencia y una clara alusión a la ventaja electoral que tiene Luis Inacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, que serán en noviembre próximo. Sin duda esto reconfiguraría completamente la geopolítica latinoamericana latinoamericana a un nivel que no habíamos visto antes y que te habla del hartazgo tan profundo que hay de este modelito neoliberal que se les está derrumbando y que por más que lo han intentado sostener no han podido, ni con golpes de Estado, ni con intentos de fraude electoral, como ya vimos que ocurrió en Bolivia, como estamos viendo ahora en Colombia, es decir, hay una nueva conciencia crítica latinoamericana y eso me parece digno de resaltar y también creo que hay que poner en su justa dimensión el liderazgo que ha asumido López Obrador en esta fase histórica o en esta segunda oleada de gobiernos progresistas en América Latina, porque es cierto lo que comentaba hoy el presidente, inicia esta segunda oleada con México en 2018, posteriormente vino lo del intento de golpe en Venezuela, vino lo de Chile, vino lo de Perú con Castillo, es decir, vino lo de Honduras con Xiomara Castro, es decir, lo de Alberto Fernández, también fue ya después de López Obrador, entonces se está reconfigurando de alguna manera el continente, hay que ver qué tan sólido o duradero va a ser este asunto, porque también sabemos que en nuestra realidad latinoamericana pues es difícil lograr una continuidad de estos gobiernos progresistas que están batallando con muchas presiones externas, pero creo que hay condiciones históricas para llevar esto a un proyecto más amplio de unidad latinoamericana que se ha planteado durante muchos, muchos años y que finalmente quizá podamos ver algunas luces que también significaría, ojo, pues sepultar definitivamente a la organización de Estados Americanos, yo creo que uno de los más afectados con el resultado de la elección en Colombia es precisamente la OEA, el famoso Ministerio de las Colonias como se le conoció durante mucho tiempo, porque de alguna manera esto va a debilitar más a ese instrumento multilateral como forma de dirimir los conflictos en América Latina y esto da todavía más peso al boicot y al desdén y al vacío que hizo López Obrador recientemente en la Cumbre de las Américas, yo creo que por eso hoy el presidente no dejó de ocultar su alegría, su contento por esta situación y mandó ese mensaje de que probablemente vayan a poner alguna zamba muy movida en noviembre próximo en la conferencia matutina ante un posible y muy probable triunfo de Luis Inacio Lula da Silva en las elecciones de Brasil en noviembre próximo. Esto es también muy importante analizar porque muchas personas que nos están viendo y escuchando dirán, ¡ya! ¡Habla de México! ¡Deja de hablar de Colombia! ¡Deja de hablar de América Latina! A ver, creo que estas victorias también fortalecen a un López Obrador, a un México que negocia con Estados Unidos, por ejemplo, cómo hacerle frente al fenómeno migratorio, no desde México, desde Centroamérica. Y hacia abajo, López Obrador ha sido muy fuerte con su postura de que Estados Unidos cambie su visión hacia Latinoamérica. Y creo que de alguna manera, digo, a lo mejor suena muy fuerte decir que Estados Unidos se está viendo arrinconado, pero tal vez como nunca Estados Unidos está frente a su visión imperialista, su visión monroísta en momentos en que va perdiendo bastiones en América Latina. Y eso también abre, hay que decirlo, la posibilidad de que tal vez presidentes que han ganado elecciones que no son tan, tan de izquierda o criticados por jalarse al medio como Gabriel Boric, puedan también negociar con Estados Unidos. Pero me llama mucho la atención cómo lo que ocurre abajo, o sea, abajo me refiero al continente, hacia el sur, también puede fortalecer a un López Obrador a la hora de entablar esa relación que prometió Biden de iguales. Es por eso que creo que resulta relevante hablar de estos temas para México, porque es tema de México lo que está ocurriendo al sur, o al menos así lo entiendo, Manuel. Sí, en México tenemos una, bueno, la prensa mexicana en general tiene una maña o cierta tendencia a ser muy, muy casera. Entonces, muchas veces los temas internacionales como que no estamos acostumbrados a ellos, realmente en los gobiernos anteriores no había una política exterior real si no era nada más someterse a los dictados de Washington. Y estamos participando o viviendo por primera vez en muchos, muchos años de una auténtica política exterior en el caso mexicano. Y por eso también la trascendencia de hablar de estos temas de América Latina, que por cierto, en el caso concreto de Colombia, que yo lo vengo siguiendo así de manera muy directa hace dos años, hubo todo un proceso de manifestaciones, de protestas muy, muy álgidas que fueron interrumpidas por la pandemia. Y a mí en todo este proceso me ha llamado mucho la atención cómo la gran prensa corporativa latinoamericana, los grandes diarios de la oligarquía latinoamericana y la prensa también, por ejemplo, la prensa española o la prensa hemisférica en Occidente, la prensa estadounidense, los grandes medios occidentales habían tapado, ocultado, minimizado completamente lo que estaba ocurriendo en Colombia. Por eso ahora muchos se sorprenden de este revés histórico que se ha venido construyendo durante los últimos dos años. Entonces yo creo que el triunfo del pueblo colombiano en las elecciones ayer es muy importante porque está simbolizando un proceso histórico que estamos viviendo en América Latina. En América Latina, hoy existe una rebelión democrática frente a las derrotadas oligarquías neoliberales que habían ejercido el poder de manera muy clara durante los últimos 30 años y que de alguna manera el debilitamiento del hegemonía estadounidense a raíz de sus problemas internos es un factor que no podemos obviar en toda esta ecuación. Recordemos que a final de cuentas el gobierno actual de Joe Biden, la presidencia de Estados Unidos, es una presidencia muy débil. Biden no ha podido consolidar ese liderazgo a pesar de que pues ganó con una diferencia ajustada en las elecciones presidenciales de su país con todo el conflicto este de la toma del Capitolio, etcétera, etcétera, que habla y evidencia pues que los problemas internos que está teniendo Estados Unidos se están traduciendo también en una debilidad en su política exterior que no ha podido imponer como lo hizo a lo largo de la segunda mitad sobre todo del siglo XX y que estamos en un proceso de reconfiguración de fuerzas a nivel continental. Entonces me parece que lo de Colombia ayer fue muy muy emblemático porque lo de Brasil si llega a ocurrir en noviembre digamos que podría ser un poco más dentro de lo esperado debido al desastre que ha sido el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil pero lo de Colombia ayer es de llamar la atención porque se logró derrotar una maquinaria muy fuerte como lo era el uribismo que pues para la gente que no lo tenga muy presente hagan de cuenta que era como la versión salinista calderonista de Colombia ¿no? Álvaro Uribe un cacique que alimentó durante mucho tiempo a grupos paramilitares en Colombia con una especie de guerra contra el narcotráfico con lo cual era muy afín al mismo Felipe Calderón y que se utilizó este asunto de la mano dura contra los cárteles de la droga como una estrategia contra insurgente en contra de los pobres esa fue realmente la estrategia del uribismo durante muchos años se matizó un poco con los acuerdos de paz que firmó Juan Manuel Santos hace unos años pero que con Iván Duque el actual presidente de Colombia se recrudecieron todos los males que ya se estaban gestando históricamente dentro de esta política neoliberal y completamente entregada a los intereses de Washington y a final de cuentas pues acabó reventando el uribismo el día de ayer a pesar de que se aferraron con uñas y dientes que ya había muchas dudas y mucha suspicacia sobre el conteo de votos la gente estuvo muy atenta y por eso de esa magnitud es lo que vimos ayer en Colombia no hay que minimizarlo hay que tener muy en cuenta las repercusiones que tiene para el continente y también para el caso mexicano porque a final de cuentas México si ha sido un liderazgo importante en este proceso de recambio y yo creo que lo único que pues si va a ser un poco lamentable es que no le va a dar tanto tiempo al presidente López Obrador de poder echar un proyecto regional tan de avanzada porque digamos cuando en caso de que llegue Lula a la presidencia de Brasil después de las elecciones de noviembre pues López Obrador más o menos va a tener un año para poder gestar algo de manera más o menos rápida entonces creo que va a faltar un poco de tiempo y que hay que ver como el liderazgo que dé continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación va a seguir empujando este proceso de política exterior donde uno de los principales contendientes ahorita a la presidencia de Morena rumbo al 2024 pues es precisamente el canciller Marcelo Ebrard que ha también estado muy movido en todos estos asuntos entonces digamos que lo que está pasando en el mapa geopolítico de América Latina por supuesto que tiene repercusiones significativas para México y es de llamar la atención como el liderazgo de López Obrador en América Latina ha fortalecido su posición frente a Estados Unidos mi querido Manuel Hernández Borbolla siempre importante también escuchar tus opiniones gracias por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura ¿por qué no cerramos invitando a la gente precisamente para que vea esta canción que compusiste para Chile pero que creo que le dedicas ahora también a Colombia para que estén al pendiente de tus comentarios en tu canal de YouTube obviamente tus hilos en Twitter mi querido Manuel ¿por qué no cerramos invitando a las miles de personas que están conectadas en Sin Censura? Sí esa canción que estaba compartiendo ayer yo la compuse en 2019 precisamente cuando fueron las movilizaciones en Chile la represión tan brutal que vimos en Ecuador que fue completamente bloqueada por la gran prensa corporativa después vino el golpe en Bolivia y vinieron las protestas también en Colombia es decir en los últimos años hemos vivido una sacudida democrática en América Latina y esa canción surgió en ese contexto y creo que le quedaba como anillo al dedo a lo que vimos ayer en Colombia el nombre precisamente es por eso el pueblo se levanta y pues invitando aquí a la gente a ver qué les parece esa faceta musical y vamos a estar hoy por la noche comentando este tema de Colombia en mi canal de YouTube Manuel Hernández Borbolla a las 10 de la noche y pues hago una atenta invitación a que me sigan se suscriban al canal y por ahí vamos a estar subiendo algo de información igual en el Facebook Manuel Hernández Borbolla periodista y en Twitter arroba Manuel H. Borbolla muchas gracias Vicente por abrir los micrófonos para comentar este acontecimiento tan significativo para la historia de nuestra América Latina y muchas gracias también a la audiencia de Sin Censura yo te mando un abrazo Manuel Hernández Borbolla hablando con nosotros Sin Censura